Hola, soy Miguel. Número 10. Ciudad perdida de Muribeca. El Teniente Coronel Inglés O'Sullivan Beard llegó a las minas de Muribeca en 1913. Las encontró en el margen derecho del río Sao Francisco. Un viaje de 12 días a caballo desde El Salvador de Bahía a través de la espesa selva amazónica. El Teniente Coronel afirmó que vio las ruinas de la ciudad perdida desde lejos, brillando en la distancia como una joya que se desmorona en el bosque. Sin embargo, no pudo llegar a la ciudad porque se había quedado sin provisiones. Una gran tormenta había comenzado a rugir y sus hombres se estaban debilitando. Tenía que dar la vuelta o correr el riesgo de morir de hambre en la selva inhóspita. Desde aquel fatídico día, nadie ha vuelto a ver la ciudad perdida de Muribeca ni sus legendarias minas. O'Sullivan tuvo el placer de conocer a otro valiente explorador durante sus viajes a Brasil. Él y Percy Fawcett, el legendario aventurero que desapareció en su búsqueda de la ciudad perdida de Zeta, se convirtieron en una especie de camaradas. Ambos hombres estaban fascinados con el confuso análisis de un documento en particular. El documento fue escrito por un grupo de esclavistas portugueses que viajaron a Brasil en 1753. Escribieron un impactante relato de su supuesto descubrimiento de una ciudad perdida en la selva construida por una civilización muy avanzada. La civilización desconocida construyó sus estructuras en el estilo mediterráneo clásico. Los esclavistas también escribieron sobre el descubrimiento de una mina utilizada por los indígenas, en lo que hoy es la provincia de Bahía, para extraer metales preciosos. Tanto O'Sullivan como Fawcett estaban intrigados por el documento, conocido en estos días como el Manuscrito 512. Actualmente se conserva de forma segura en la Biblioteca Nacional de Brasil. Percy Fawcett desapareció en busca de un mito en 1925, y O'Sullivan nunca encontró la ciudad que supuestamente había visto. Todavía no sabemos si existe, o si realmente hay una extensa mina antigua llena de metales preciosos debajo del bosque de Bahía. Y ahora el número 9, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar a Lo Puedes Creer. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y ver más videos como estos. Número 9 Pirámides inacabadas Hay un lugar en Egipto llamado Zayet el-Aryan, que alberga un par de pirámides sin terminar. Entre el 2700 y 2600 a.C., los antiguos egipcios comenzaron a construir dos pirámides megalíticas, pero nunca llegaron a terminarlas. La primera se llama Pirámide de Capas. La segunda se llama la Pirámide del Norte Inconclusa. Estas dos estructuras incompletas son parte de uno de los mayores misterios de Egipto. Lo único que queda de las pirámides en la actualidad son sus cimientos desmoronados. Comencemos el misterio con la Pirámide de Capas. Los arqueólogos creen que fue encargada por el faraón Caba durante la Tercera Dinastía. Gobernó Egipto a partir de alrededor del 2670 a.C. Los arqueólogos que excavaron las pirámides a principios del siglo XX encontraron algunas viviendas cercanas designadas para altos funcionarios del gobierno. Y esto les llevó a creer que el lugar tenía un significado real. Puede haber sido un barrio reservado solo para los miembros más importantes de la sociedad. La Pirámide del Norte Inacabada es especialmente única porque los constructores estaban tallando lo que parece ser un pozo funerario. Hay un pozo enorme que atraviesa los cimientos de la pirámide y se adentra en la tierra, donde el sol del desierto no brilla y hace frío como una tumba. La construcción posiblemente comenzó a mediados de la Cuarta Dinastía, pero nadie sabe quién la encargó. El egiptólogo Miroslav Werner sugirió que era un rey llamado Vikeris, pero eso nunca se confirmó. La Pirámide del Norte Inacabada fue descrita por primera vez en 1842 por el arqueólogo alemán Karl Lepsius. Ha sido la fuente de muchas investigaciones a lo largo de los años, pero nunca se ha avanzado mucho. Casi nada se sabe al respecto, solo que la pirámide y su gemela, si alguna vez se hubieran terminado, habrían rivalizado con las pirámides de Giza. La cosa es que Zayed el Ariyan es actualmente parte de un área restringida. El gobierno egipcio construyó una base militar aquí y restringió cualquier investigación arqueológica a partir de 1964. Las pirámides y el área circundante están cubiertas de bungulaos militares y el pozo, excavado para contener el cadáver de un faraón sin nombre. Tal vez se utilizaron como basurero. Número 8 El castillo en el fondo del lago En el fondo del lago más grande de Turquía, los arqueólogos marinos descubrieron un castillo. Un castillo construido hace 3.000 años por una civilización perdida durante la Edad del Hierro. Los lugareños aquí han estado informando leyendas de ruinas misteriosas bajo el agua en el lago Van, desde que cualquiera puede recordar. Los buzos incluso investigaron el lago durante casi una década sin encontrar nada. Pero finalmente, el equipo de investigación encontró el oro. Descubrieron las ruinas del castillo, un barco ruso hundido y estalagmitas subterráneas conocidas como chimeneas de Haddad. Obviamente, el castillo se construyó antes de que el lago Van estuviera tan lleno como ahora. Los niveles de agua eran significativamente más bajos en la Edad del Hierro. Los muros de la fortificación cubren un área de aproximadamente 1.3 kilómetros cuadrados. Aproximadamente 4 metros de las paredes son visibles sobre el fondo del lago, pero gran parte de la fortificación parece estar enterrada. Será necesario llevar a cabo excavaciones detalladas antes de que se revele el alcance completo de la estructura. Con toda probabilidad, los antiguos que construyeron el castillo no esperaban que el lago siguiera haciéndose más profundo. Cuando el agua comenzó a chapotear en los bordes de su castillo, no tuvieron más remedio que abandonarlo. Luego, a medida que el lago se hizo más y más profundo, el castillo quedó atrincherado en lodo y sedimentos. El investigador Tashin Ceylan dice que los urartianos fueron los responsables de la construcción del castillo. Esta civilización vivió en el este de Turquía, partes de Irán y partes de Armenia a partir del siglo XIII a.C. Se sabe poco sobre su reino, porque no dejaron mucho en el registro arqueológico. Probablemente hablaban un idioma único relacionado con el urrita. Evidentemente, eran excelentes constructores y tenían un conocimiento avanzado de la metalurgia. Los urartianos continuaron expandiendo su territorio hasta alrededor del siglo VIII a.C. Cuando fueron atacados por sus vecinos, en el siglo VI a.C., el reino de Urartu había caído. Y sin embargo, después de todos estos siglos, muchos armenios vivos se creen descendientes de urartianos. Número 7. Tessifonte. Fundada durante el reinado de Mitridates I en el siglo II a.C., Tessifonte era una antigua ciudad y centro comercial a la orilla del río Tigris. Es famosa en estos días, debido a un solo arco que aún se encuentra en las ruinas de la antigua ciudad. El arco es ciertamente impresionante, ya que ha estado en pie durante casi 2.000 años. La ciudad se convirtió rápidamente en la capital del poderoso Imperio Parto, que duró hasta el 224. Fue entonces cuando los partos fueron derrotados por Roma. La ciudad fue saqueada, pero se levantó nuevamente como la capital del Imperio Sassanida. El rey Ardashir I hizo reconstruir la ciudad y fue coronado aquí, y duró otros varios cientos de años como una de las áreas metropolitanas más grandes de Persia. Cuando nació la Ruta de la Seda, Tessifonte y sus gobernantes adquirieron una cantidad obscena de riqueza. Las caravanas en su camino desde China se detuvieron en Tessifonte con productos exóticos. Luego la mercancía llegó al río Tigris y se envió en barcos por toda Mesopotamia y el Medio Oriente. Muchos de los bienes terminaron tan lejos como la Gran Bretaña Romana. La ciudad era la última parada en la Ruta de la Seda, porque todos los muchos tipos de mercancía podían distribuirse fácilmente por el resto del mundo conocido. Al igual que con muchos de los bulliciosos puestos avanzados romanos, Tessifonte fue aniquilado. Durante la invasión árabe del 637, Tessifonte fue arrastrado. Como si no fuera suficiente destruir la ciudad, se robaron sus ladrillos, se destruyeron sus templos, se desmantelaron sus centros comunitarios, y todos esos materiales se destinaron a la construcción de la nueva ciudad de Bagdad. Todo lo que queda de Tessifonte en estos días son algunas ruinas que se deterioran rápidamente. En uno de los suburbios de Bagdad solía ser una ciudad persa tan grandiosa que casi era mítica. Ahora no es nada. Número 6. Coria Perdida. Antes de que los romanos llegaran a Inglaterra, el área del sur del Muro de Adriano estaba ocupado por una tribu conocida como Texto Verdi. Los arqueólogos están bastante seguros de eso. También pueden haber sido los Vigrantes o los Lopocares. Inglaterra en su conjunto fue ocupada por muchas tribus en la Edad del Hierro. Los romanos se habían apoderado de la mayor parte de Inglaterra en el año 77. Naelus Julius, agrícola, estaba haciendo campaña a través de las tierras tribales. Los romanos mataron a mucha gente y trataron de absorber a los demás en su nuevo reino de Britania. Durante las campañas, los romanos establecieron una pequeña fortificación llamada Red House Fort. Luego abandonaron el fuerte cuando tomaron toda la región bajo su control y comenzaron la construcción de la ciudad de Coria. Coria era enorme, un bastión romano de 500 unidades de caballería y reforzado con piedra maciza. Esta era una fortaleza romana sacada directamente de una fantasía romana. Creció y creció hasta convertirse en una ciudad comercial, el principal centro administrativo de la frontera. Los romanos tenían dificultades para defenderse de las tribus escocesas y tuvieron que reforzar su posición a lo largo del muro de Adriano. Alrededor del año 163, Coria se convertiría en el hogar de una base legionaria que sustentaba otros pueblos de avanzada más pequeños y fuertes a lo largo de la muralla. En el siglo III, Coria había cobrado vida propia, era la capital de una división autónoma, había una industria de carbón en auge, procesaban hierro y plomo y usaban gran parte de la tierra para la agricultura. La base militar era enorme. Esta fue la ciudad romana más impresionante en la extensión más lejana de sus fronteras. Entonces, todo empezó a desmoronarse. En el siglo V, el gobierno estaba en ruinas, la financiación pública fracasó, los edificios se deterioraron y perdieron toda comunicación con Roma. El imperio romano estaba cayendo en Europa y Coria se quedó azotada por el viento. Nadie sabe qué sucedió entre los siglos V y VII, pero se cree que la ciudad estaba abandonada. Todavía está en ruinas hoy, sin nada más que las murallas de esta ciudad fronteriza que alguna vez fue increíble. ¿Qué crees que le pasó a la ciudad de Coria? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y mientras estás en eso, presiona el botón de suscripción. Número 5. La Gran Muralla de la India. Casi todo el mundo en el planeta ha oído hablar de la Gran Muralla China. De lo que casi nadie ha oído hablar es de la Gran Muralla de la India. Es el segundo muro intacto más largo del planeta y está en medio de la nada. Está escondido en los desiertos de la India, una increíble fortificación de una época pasada. El muro es realmente enorme y protege el antiguo fuerte indio de Kumbhagart. Kumbhagart es tan monumental que el único otro lugar con el que realmente puedes compararlo es Angkor, en Camboya. Es el hogar de más de 300 templos antiguos, enormes puertas e innumerables edificios apilados unos sobre otros. Lo que hace que todo el lugar parezca una montaña de piedra y pilares. Nadie sabe cuánto se colocó la primera estructura dentro de la pared. Lo que sí sabemos es que la construcción final que vemos fue encargada en el siglo XV por Rana Kumbhagart. El Maharana del reino de Mewar tenía 84 fuentes en su dominio, 32 de los cuales se encargó para sí mismo. Pero por supuesto, Kumbhagart era el más grande e imponente. La gran muralla de la India rodea el fuerte y numerosos templos, formando un perímetro de 35 kilómetros de largo. Solo la gran muralla china la supera en longitud. Esta muralla se desliza por valles, trepa por las crestas hasta las cimas de las montañas y vuelve a sumergirse en la gran serviente de piedra. El muro tiene 13.7 metros de espesor en algunos lugares. Está construido con ladrillos perfectamente colocados y una vez estuvo decorado con hermosas florituras a lo largo de la parte superior. El muro permaneció impenetrable hasta que aparecieron los británicos. En 1818, James Tooth capturó Kumbhagart. Ahí fue donde terminó su historia antigua. La fortaleza nunca se perdió realmente, pero sí perdió su relevancia. El palacio ahora está vacío y sus cimientos de templos están también vacíos. Está en una parte tan remota del desierto de Rajashtani que casi nunca ve turistas. ¿Te atreverías a estar allí? Házmelo saber en los comentarios. Número 4. El anillo Avar. En el año 552, varias razas de las praderas de Ucrania, Rusia y Kazajistán emigraron en la estepa de hierba póntica. Estas personas se hicieron conocidas como los Ávaros y muy probablemente fueron los sucesores de los Hunos. Se establecieron en territorios que pertenecían a los Hunos antes de que Atila fuera derrotado. Eran realmente buenos en la guerra de caballos. Y una vez que se establecieron, inmediatamente se pusieron a conquistar. Aproximadamente desde el 562 hasta el 602, el gobernante de los Ávaros fue el rey Bayan I. Fue contratado por el Imperio Bizantino para someter a las tribus ingobernables que interferían con sus fronteras. Durante el alboroto, los Ávaros derrotaron a los Lombardos y los obligaron a emigrar más al oeste hacia Italia. Los Ávaros finalmente establecieron el Ávar Caganate y reclamaron Rumanía, Serbia, Bulgaria y Hungría, Austria y partes de Turquía para ellos. Fueron enormemente poderosos y duraron hasta el 796, cuando fueron derrotados por el emperador Carlomagno del Imperio Franco. Antes de que el emperador Carlomagno aniquilara a los Ávaros y los arrojara al viento, tenían una fortaleza bárbara conocida como el Anillo Ávar. No tenemos ninguna evidencia física de que existiera este lugar, pero sí tenemos testimonios de personas antiguas que lo vieron. Por ejemplo, el monje de Gal afirmó que fue testigo de la fortaleza por sí mismo. Fue construida a partir de nueve círculos concéntricos y paredes sólidas. El muro exterior era tan grande que encerraba toda el área de lo que hoy es Hungría. Cada anillo se hizo más y más pequeño, y en el centro estaba el palacio y la totalidad del tesoro Ávar. Más de 300 años de conquista y saqueo estuvieron representados en la riqueza del Anillo Ávar. Todo el botín estaba escondido en el Anillo Central. Los Ávaros deben haberse creído invencibles y su fortaleza inexponable. Pero no fue así. Los ejércitos de Carlomagno derrotaron a los Ávaros, y hoy no queda ni un solo rastro de su gran fortificación. Rompieron pared tras pared, y presumiblemente robaron el tesoro. Aunque no hay registros históricos de lo que pasó con él, con toda probabilidad el emperador Carlomagno lo llevó a París, solo para ser robado por los vikingos unas décadas más tarde. Número 3. Tenochtitlán. La historia de la capital azteca, Tenochtitlán, está actualmente enterrada debajo de la mampostería de la ciudad moderna Ciudad de México. No se pierde, pero tampoco se encuentra exactamente. El conquistador español Hernán Cortés sitió la ciudad en 1521 y la destruyó. Los españoles se tomaron en serio borrar del mapa todos los rastros del pueblo azteca y su cultura. Desmantelaron las pirámides religiosas y construyeron sobre ellas iglesias monolíticas. Todo en la ciudad fue arrastrado y reemplazado por obras realizadas por los españoles. Por esta razón, la mayor parte de la ciudad azteca desapareció hace mucho tiempo. Se han excavado ruinas en el distrito histórico de la Ciudad de México, pero no es nada comparado con el aspecto que tenía la ciudad antes de que aparecieran los españoles. En 1520, cuando Hernán Cortés se disponía a destruir Tenochtitlán, escribió una carta al rey Carlos I de España. Describió la ciudad como del mismo tamaño que Sevilla o Córdoba. Las calles eran anchas y rectas, y muchas de las avenidas eran canales, por lo que solo se podía navegar en canoa. Cortés dijo que la ciudad tenía un rico mercado donde decenas de miles de personas iban todos los días a comprar y vender. Era una ciudad que podría haber rivalizado con cualquiera de Europa, y todo fue arrebatado. Por lo que sabemos ahora, los aztecas encontraron y construyeron Tenochtitlán, en una isla en el lago Texcoco. Puede que no lo pienses hoy, pero la Ciudad de México comenzó como un pequeño asentamiento en la isla en medio de un lago. Los constructores originales ni siquiera eran conocidos como aztecas, eran más bien como un subgrupo conocido como los mexicas. Fundaron Tenochtitlán en 1325, 200 años antes de la llegada de los españoles. Según su mito de la creación, los aztecas llegaron al lago Texcoco, desde una tierra mítica llamada Aztlán, en algún lugar del norte. Número 2. Secretos del Castillo Perdido. Hace más de mil años, los anglosajones construyeron una casa comunal, en la confluencia del río Sheaf y el río Don en Inglaterra. Esa casa comunal fue tomada por los normandos cuando invadieron Inglaterra en el 1066. Los normandos convirtieron la estructura en un castillo que dominaba el pequeño pueblo de Sheffield. Luego, durante la Segunda Guerra de los Varones de 1264 a 1267, el castillo fue diezmado. En su lugar, se construyó un segundo castillo, esta vez de piedra en lugar de madera, en 1270. Se convirtió en uno de los castillos más importantes de la historia inglesa. María, reina de Escocia, estuvo recluida en los oscuros confines del castillo en el siglo XVI. Las fuerzas realistas lo mantuvieron en la Guerra Civil Inglesa. En 1644, el castillo fue nuevamente demolido. El castillo, que vio tantas batallas, tantos años de historia, se perdió. Nadie lo volvió a ver hasta las excavaciones en la década de 1920. Los arqueólogos encontraron sus cimientos de piedra. También descubrieron varias piezas de evidencia de las estructuras anteriores sobre las que se construyó el castillo a finales de 1270. Pero el castillo todavía no estaba en ruinas. Ahora, es solo una vieja piedra polvorienta. Una visión triste en comparación con el castillo de fantasía que alguna vez fue, con algo sacado directamente de una historia del rey Arturo. La ciudad de Sheffield actualmente está tratando de preservar la estructura. El área alrededor del castillo fue demolida hace una década. Y los arqueólogos han estado ocupados excavando la antigua Sheffield desde entonces. La ciudad ahora está tratando de desarrollar un parque que incorpore las pocas ruinas del castillo, que no se han deteriorado por completo. También están considerando reconstruir las puertas originales para revivir una pequeña parte de la historia medieval. Número 1. Naka. Naka, actualmente conocida como el área arqueológica El Mashwarad Andel Naka, fue una ciudad fantástica en la antigua Nubia, durante el reinado del reino Kushita. La ciudad estaba ubicada al borde del Nilo, en lo que ahora es Sudán. Estaba la famosa capital de Nubia, donde se pueden encontrar las pirámides negras. Como ya sabrás, hay más pirámides en ruinas en Nubia que en todo Egipto. También estaba Mashwarad Eszufra, la capital ceremonial poblada por templos y sacerdotes de culto. Y finalmente estaba la ciudad de Naka. Estos fueron tres de los lugares más importantes de Nubia después del colapso de la Edad del Bronce. El colapso de la Edad del Bronce tuvo lugar en un lapso de solo 50 años, entre 1200 y 1150 a.C. Hubo un colapso social generalizado en todo el mundo antiguo. Esto tuvo lugar principalmente en el Mediterráneo. Las ciudades-estado en la antigua Grecia colapsaron. Muchos lugares en Mesopotamia fueron destruidos y Egipto experimentó su mayor inestabilidad política. Hasta ese momento, no está claro qué causó el colapso. Podrían haber sido una enorme invasión de un grupo misterioso conocido como Gente del Mar. Podría haber sido una mega sequía que causó una hambruna generalizada. Lo que sabemos con certeza es que el colapso de la Edad del Bronce tuvo el efecto contrario en Nubia. El reino de Kush surgió porque el gobierno de Egipto se desintegró. El rey Kashta aprovechó la oportunidad para lanzar una serie de invasiones. Los nubios conquistaron Egipto y se declararon faraones del Nilo. Eran los gobernantes absolutos de Egipto y Nubia en la Dinastía XXV. Egipto no hubiera sido los mismos sin ellos. Revivieron la antigua cultura egipcia. Sí, antigua según sus estándares. Los nubios comenzaron una nueva fase de construcción de pirámides que no se había visto en mil años desde la construcción de la Gran Pirámide de Giza. Naka se construyó para servir como centro religioso alrededor del 542 a.C., pero para entonces las cosas iban mal para los nubios. El reino estaba en decadencia. El comercio internacional colapsaba y había una larga sequía económica. La ciudad cayó en ruinas alrededor del año 300. Nada permanece en pie, excepto que las paredes de algunas estructuras olvidadas, el templo de Amon, el templo de Apedamak, todo está convirtiéndose lentamente en arena del desierto. Gracias por ver el video de hoy. ¿Cuál de estos asombrosos lugares perdidos te gustaría haber visto antes de que se convirtiera en ruinas? Déjame saber en los comentarios. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ayudar a apoyar al canal. Vuelve pronto para ver más videos increíbles.